El hermano del actor ocultaba su rostro con gafas de sol y una gorra, acelerando el paso para esquivar las cuestiones sobre la nueva prisión de su sobrino. De esta forma prefería no hacer por el momento declaraciones a la prensa. La resolución considera culpable a Daniel de los tres delitos por los que fue juzgado en el juicio que arrancó el pasado 9 de abril y se alargó hasta el 2 de mayo. Ahora tocará esperar si después de unos años puede pasar la condena en una cárcel española en vez de una tailandesa.